¡Oh! 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 ¡Púsquets! ¡Tamil Jack! ¡Hey! Tú más del mambo pa' que mi gata prendan los motores Tú más del mambo pa' que mi gata prendan los motores Tú más del mambo pa' que mi gata prendan los motores Que se preparen, que es lo que viene pa' que den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todos los biquenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' de gantear porque ¡Hey!